¿Qué es la sensación de no poder pasar esa primera presión? Una de las cosas que yo insisto es que intenten, que se equivoquen, que sigan creciendo en ese lado. Y a veces hay partidos que suelen salir así, así que esas fueron las sensaciones y ya está, no le di más vuelta a nada. Gabriel, ¿cómo te va? Estamos en vivo para el noticiero de la agenda en la pantalla de Teleferrosario. Consultarte cómo están los muchachos, cómo estás vos para este debut como local, fundamentalmente con la gente de Newell's de cara al viernes. Bien, bien, estamos bien. Los chicos también están bien, han recuperado bien. Y en lo personal, por ahora tranquilo y nada más. Gringo, buen mediodía para el canal público de la provincia de Santa Fe. Estamos en vivo. Quería consultarte, bueno, sobre el rival que conoces, lo conoces bien y cómo te vas preparando para el viernes. Bueno, sí, bueno, no es que lo conozco bien, hay muchos chicos, sí, pero bueno, hay otro entrenador también con una forma muy clara de lo que hacen sus equipos. Un equipo también individualmente que están muy bien y que trabajan, trabajan muchísimo con una intensidad muy grande. Así que bueno, va a ser un partido disputado, creo que de los dos equipos. Y nada, yo creo que va a ser un partido entretenido y lindo para jugarlo y para verlo. Gabriel, estamos en vivo para 2 a 14 por el 3. Cuando terminó el partido con Platense, hablaste de que te equivocaste en la posición de Valsi. ¿En qué te equivocaste puntualmente de esa posición y qué no repetirías para el partido de Loélez? Bueno, el posicionamiento de Guillermo era porque justo estaba en ese lado, estaba Juan de Castro, que las características eran muy similares. Entonces, lo que hacíamos, que sí, es verdad que cuando nosotros salíamos de ese juego asociado, Guillermo estaba completamente libre, pero también la otra parte estábamos muy lejos del rival que teníamos que presionar. Entonces, en el segundo tiempo se modificó y bueno, estuvo mejor el equipo. No, no, todo plan de partido distinto. Ojalá que me voy a equivocar seguramente. Ojalá que me equivoque un poquito menos, o si se me equivoca un poco más, ojalá que al otro día pueda equivocar un poquito menos. Pero equivocarme voy a equivocar siempre. Gabriel, ¿qué tal? Axel Rolón, del Proceso de Canallas. Bueno, en sintonía con la baja de Méndez, te quiero preguntar si crees que futbolísticamente Mosquera ya está apto para debutar o a disposición. Y lo mismo con Ricalde, te pregunto. Sí, sí, bueno, en estos casos yo lo único que pienso es en el jugador y en la persona porque cosas inesperadas. Es un chico que venía creciendo mucho, Armando, y estaba muy bien. Y bueno, y ahora que estas cosas que pasan lo tenemos afuera. Y bueno, y Mosquera y Ricalde están entrenando, ya han entrenado bastante tiempo con el equipo. Y veremos mañana, el viernes, a ver qué decisión tomaré. Pero están en condiciones los dos. Gabriel, estás haciendo mucho hincapié en el hecho de que puede haber equivocaciones, natural, de cualquier ser humano. También del camino largo, lo mencionaste muchas veces, que te gusta el camino largo. Y en este primer partido de local, sentís que es también un mensaje para el público, para educar un poco la paciencia de la gente, que no haya tanta histeria, más allá de que en el marco del fútbol argentino es un poco habitual eso. Pero es también una bajada de línea para que se entienda ese mensaje. Sí, yo creo que también lo creo así. Es muy difícil ponérselo a alguien, a otra persona que no cree en eso. Y al hincha, yo conozco muy bien el hincha de Newberg. Entonces, no me animo a darle, o a educarlo, o a darle un mensaje. Yo le digo lo que estamos haciendo acá. Y ojalá que a ellos les guste lo que estamos haciendo acá. Y sé muy bien cómo es el fútbol, que se gana y se pierde. Y si me dejas decirte algo personal, a mí lo que más, como entrenador, lo que más me pesa es que depende de mi responsabilidad la tristeza y la alegría del hincha. Y eso, como entrenador, como jugador, éramos más compartidos, se los llevaba el entrenador y éramos más. Pero como entrenador, y más en esta casa, es lo que más me pesa a mí. Pero después, todo lo otro, creo en esto, creo en las equivocaciones, creo en el camino largo o en los pasos que hay que dar. No soy de dar dos o tres pasos, o saltearme algún paso. Nosotros tenemos marcados parámetros que ojalá lo pueda hacer. Gabriel, acá. Buen día, estamos en vivo para el ET3. Te quería preguntar primero, uno de los colegas te preguntó por el partido con Vélez. Vos, ¿cómo lo analizás a Vélez? Es un equipo picante, de medio para arriba. Algo sólido también en medio para atrás. Pero ¿cómo vos creés que se puede dar el partido del día viernes? Y después, bueno, Ángelo Martino está prácticamente cerca. Puede llegar a ser refuerzo de Ñuls. ¿Vos lo ves como una opción de lateral para tirarlo a volantear a Pitón? ¿O como justamente un reemplazo, una opción más para el lateral izquierdo? Bueno, con lo de Martino, la verdad que saben ustedes, o saben más que yo, no tengo esa información que ya está hecho porque tampoco me lo han comunicado. Y si es así, bueno, me alegro que sea así. Y es una alternativa por ese sector, pero sí que tienen características distintas. Mauro, cada jugador tiene características distintas. Y lo que me hace es tener otra opción después. Se verá donde uno lo puede ubicar, pero es una alternativa más en ese sector. Y no sé, la otra era... ¿El partido con Vélez? No, bueno, sí, bueno, las cosas que remarcaba. Es un equipo intenso, un equipo bien trabajado. Es un equipo, individualmente, que son muy buenos futbolistas, porque también a muchos los tuve. Y también con un entrenador que sabe muy bien a lo que quiere. Y me imagino un partido muy, muy disputado. Gabriel. Gabriel, acá para Presiden Deportivo, Alejo Grau. Consultarte, Pablo Pérez, ¿cómo está trabajando en esta semana? Y si lo vas a tener en cuenta, a lo mejor, para ser titular el viernes. Sí, Pablo, ya hace, ya hace, no me acuerdo cuántas semanas, pero ya está trabajando normal. Bueno, tuvo sus primeros minutos el fin de semana pasado y yo los considero a todos los chicos titulares. Después, lo que hago es decidir para cada partido el que creo que está mejor para esa función. Así que, bueno, y en eso lo estamos trabajando estos poquitos días y Pablo es uno más del grupo. Gabriel, otro día puntualizaste en que te interesaba que se mejore la salida. Lo que te quiero preguntar es si también la tenencia de pelota. ¿Es una idea tener más tenencia de pelota o simplemente apostar a un equipo más vertical? No, sí, pero no sé si, yo cuando digo la salida, digo de salir de esa primera presión que te da el rival, ¿no? Entonces, eso era a lo que yo me refería. Y por las características de este equipo, vamos a ser verticales, porque si lo ven, el primer gol nuestro es completamente vertical. Entonces, que me gustaría manejar las dos cosas, sí, eso es algo muy lindo, manejar la posesión y ser vertical. Pero bueno, también creo que se tiene que tener más cantidad la pelota para hacer el daño y cuando después de determinados tiempos de pases, ¿por qué no hacer vertical? Que es lo más difícil en el fútbol y nada, ojalá que lo podamos conseguir a esos dos conceptos. Así que bueno, pero esto tiene que seguir, seguir este camino y veremos después. Gabriel, recién me quedé con una declaración que hiciste respecto al extremismo con el que se vive en el fútbol argentino, el estado de humor o ánimo de la gente que se va modificando con un resultado. ¿Cómo lo tomás a esto? Digo, porque te vas a encontrar otra vez con la gente de Nubles en un campeonato oficial. ¿Cómo se toma en la diaria este extremismo con el que se vive a veces en el fútbol argentino y que lo toma la gente en su cotidianeidad? Yo creo que el fútbol en sí no es acá, el fútbol en sí es así. Y si me dejas algo más, en la vida también. Hoy es resultado. Yo creo que hoy tomamos al resultado como un ejemplo, al resultado como que es mejor que otro. En cualquier trabajo, el que obtiene un resultado es el mejor y el que se esforzó mucho más no es el mejor porque no tuvo resultado. ¿Y cómo lo tomo con la gente? Como te decía, ese es algo que es una realidad, que hoy yo soy el responsable de ese estado de la gente y es lo que, porque a mí no me gusta que se vaya mal el hincha de Nubles o cualquier hincha no me gusta. Por eso, ¿y cómo me tranquilizo? Haciendo todo lo que pueda. Eso es una de las cosas que tengo, es esforzarme al máximo, dar todo lo que puedo. También se lo digo a los chicos que ellos lo hacen y que después a tranquilidad te vienes solo. Porque si haces todo lo que puedas, bueno, después hay un rival, porque tampoco el resultado depende de uno. Hay un rival, hay cosas que pasan, la pelota pica, la pelota pega en un palo y entra y sale. Tampoco depende de uno, si dependería de mí, yo haría todo lo posible, pero también dependen de cosas. Que eso es el fútbol también. Pero bueno, lo único que eso siempre se me viene a la cabeza es que el estado, la alegría o la tristeza del hincha no es responsable. Gringo, preguntarte, sé que no te gusta a lo mejor hacer hechos puntuales o jugadores puntuales, pero hay uno que fundamentalmente se destacó en el partido frente a Platense que fue Francisco González. O sea, y fue, si se quiere, uno de los jugadores más resistidos en el último periodo de Newell's. Notaba el murmullo en la gente a veces cuando recibía y se equivocaba en un pase. ¿Qué hiciste a lo mejor en la cabeza de ese jugador? Porque verdaderamente fue completamente distinto el otro día. No sé si coincidís o no. Sí, Pancho tiene una personalidad muy particular. Es un chico muy alegre. Es un chico que hace todo con unas ganas y una intensidad muy grande. Y creo que eso había que tranquilizarlo. Yo no hice nada, solamente hablarlo, solamente darle un par de ejercicios y todo lo otro en mérito de Pancho. Y también, bueno, yo no sé eso de los que era resistido, no tengo conocimiento. Pero yo también fui y también me gritaron como era como jugador en Uber. Pero bueno, es parte de, como yo le digo, es parte también de esta profesión. La gente cuando salen las cosas mal da su descontento y cuando las cosas salen bien. Entonces ni eso ni aquello. Hay que tratar de que los polos no me gustan mucho y me gusta más estar en el medio. Así que bueno, es que sí, tiene que seguir todavía creciendo como él y como todos los chicos. Hola, buenas tardes, Gabriel. Yo quería preguntarte por Brian Aguirre. ¿Cómo volvió? ¿Cómo está? Mirá, recién tuve una charlita con él justo. A ver que le mostré unas cosas ahí que, 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 en imágenes. Y bien, lo vi bien, ya entrenó con, con nosotros. El, el, el domingo mismo vinieron él y, y, y Herrera también acá a la concentración ya, y se quedaron acá, si quiere está bien. Eh, lo, 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 lo vi físicamente, bueno, sin ningún problema. y bueno, con lo que pasó pero bueno, ahora ya está bien lo tomás como un refuerzo, ¿no? ¿cómo? como jugador, como tener un jugador positivo, digo, algo que te va si, no sé si refuerzo si no, si es un jugador también de que te da una alternativa con una característica también bueno, similares a los que hay pero con otra cosa, con algo más con algo más de velocidad o algo más también de vertical así que bueno lo que no hizo Brian porque estuvo en la selección fue todo este trabajo y que hay que llevarlo de a poco hay que se metan en la dinamita de grupo y todas esas cosas Gabriel, acá, Iván Carranza para el New Memorial, buenas tardes el otro día usted, fue muy autocrítico donde planteó lo que decía el colega de Valsi, la mala inclusión pero también dijo, me equivoqué también con Valsi como haciendo referencia a que se había equivocado en algunas otras cosas me gustaría si me puede mencionar cuáles eran y si es viable el método que utilice vos, Caloni en la Copa del Mundo de ir cambiando según el rival tácticamente y jugadores en nombres propios bueno, si yo no recuerdo que si que dije de Valsi no lo recuerdo pero si es así la apreciación que tuviste vos o alguien está equivocada porque yo no me equivoqué con respecto a Guillermo me equivoqué en el posicionamiento de Guillermo que es completa ah, bueno eso, perdón yo de Valsi no me dijo, también me equivoqué con Guillermo con respecto a Guillermo en la conferencia bueno, verdad sí, pero por favor la apreciación que tenés es completamente equivocada no me equivoqué con Guillermo de ponerlo no, no, no de ponerlo sino de la posición en donde donde tuvo que jugar no, no por supuesto ah, sí eso es lo que yo decía porque justo estaban retando a un rival y nos quedaba a largo y que después se hizo que después con el ingreso de Reasco se solucionó un poco le di un poco más de frescura no, no ya y no quise hacer ese cambio en el primer tiempo para no no generar otra cosa y bueno sí después sí porque fue un poco más más alto Reasco y hay otras características pero pero no es que sea autocrítico sino que yo digo lo que yo pienso y digo lo que la realidad o lo que veo nada más yo no yo no me voy a no soy una de las que me voy a esconder o voy a buscar una excusa si me equivoco me equivoco y lo digo a veces digo que me equivoco y después cuando veo el partido digo no, 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 no acá acá no era para este lado es así esto así que y lo de estoy lejos para pensar lo de lo de lo de Leonel porque es el entrenador campeón del mundo lo que nos dio una de las máximas alegrías a todos los argentinos y pienso que sí que cada que cada partido tiene un plan de partido distinto que al anterior y que uno ve si tiene que cambiar jugadores o no pero bueno en el armado esto hay muchas muchas cosas que uno que uno ve que uno analiza Gringo para consultarte justamente en ese plan de partido cada uno como decías recién y de las modificaciones que se puedan llegar a realizar ¿dónde meterías mano? ¿en qué zona de la cancha podrías llegar a generar alguna modificación para este darle a al 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 mejor movimiento mejor traslado de pelota o ser vertical no no yo creo que no es el acá no no va por jugadores sino va por por seguir intentando afianzando todo lo que estamos haciendo no 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 lo veo por un hombre un hombre cambie nosotros vamos a tratar de seguir siempre de la misma manera de lo que lo que yo creo y tratar de que ellos crean y y nada más no 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 lo veo como un como un si cambio un nombre o otro no porque lo que hacemos va a ser siempre esos conceptos que yo tengo si que es verdad que si hay un jugador con una característica distinta te puede te puede dar otra cosa si lo individual de un jugador que está en un gran momento te va a dar mucha más resolución en el partido que otro que no esté en un gran momento pero lo imagino así a los plantepartidos chau